Más del 50% de la niñez y adolescencia que se encuentra en los albergues de DIF sufrió de omisión de cuidados. El 59% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues DIF de Baja California fueron llevados a la institución por omisión de cuidados por parte del padre o madre de familia. Pues tiene que ver principalmente con que si los niños están yendo a la escuela o no, si reciben su alimentación adecuada, si no hay una situación de riesgo para los menores. Es principalmente la omisión de cuidados el principal motivo por el que ingresan nuestros niños, niñas y adolescentes a nuestros albergues. Baja California es el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a niños institucionalizados al registrar 1.600 casos, los cuales están distribuidos en los cuatro albergues de DIF estatal y las 85 casas hogar que hay en el estado, siendo Tijuana el municipio con más niñez y adolescentes registrados. Tijuana, definitivamente tenemos alrededor de 800 niños, 600 aproximadamente en Senada, el resto distribuidos entre los demás municipios, pero es Tijuana por la cantidad de población también que representa, en donde se concentra la mayor cantidad de niños que ingresan. El reto consiste no solo en darles un hogar, también en formar a los adolescentes que están en los albergues de DIF y casas hogar, ya que son ellos los que ocupan más del 50% de estos espacios. No obstante, suelen ser estos los rezagados, luego que las familias prefieran adoptar menores recién nacidos o hasta los seis años de edad. Próximamente estaremos aperturando un espacio en Ensenada, que es denominado Villa Albatros, que hasta el nombre fue pensado y diseñado en esa visión de autonomía progresiva y vida independiente para los adolescentes en Baja California, acompañados precisamente de UNICEF y de otras organizaciones como RESILIS, que nos han ayudado a diseñar estos modelos. Durante esta administración se aceleraron los procesos de adopción, situación que las autoridades esperen ayude para darle hogar a la niñez y juventud que busca una nueva oportunidad de vida. Durante esta administración se aceleraron los procesos de adopción, situación que las autoridades esperen ayude para darle hogar a la niñez y juventud que busca una nueva oportunidad de vida. Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villacaño